Ya. A ver, chicos. De nuevo voy a tomar asistencia porque veo solo 12 personas, ¿ya? 12 personas nada más veo aquí en línea. Almeida. Marino Almeida. Ya. Nicolás Aranda. Nicolás Aranda. De nuevo estoy. Ya. Ariana Cahuancama. El que no pueda responder, por favor, en el chat. ¿Ya? Ariana Cahuancama. No está. No está. Ya. Ellos faltan. Daicel Carvajal. Daicel. Tampoco no está. Ya. Falta. Falta. Franco Cabero. Franco Cabero. Ya. Ok. Presente. Talía. Espinosa. Presente. Y ahí está. Jean-Pierre Factor. Jean-Pierre Factor. Ya. No está. Bueno, él no se ha integrado. Uicho. 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 Jean-Pierre Factor. Uicho. Jean-Pierre Factor. Falta. Falta, entonces. Eduardo Guamantoma. Eduardo. Hurtado. Lucas Hurtado. Lucas Hurtado. Ya. Otro es Juan Loro Estrada. No está. Ya. Falta. Alarcón Medrano. O Medrano Alarcón. Tampoco. Jaramillo Soto. Presente. Ya. Mireia Martínez Ayala. No está. La niña falta. Jorge Martínez Delgado. Jorge Martínez Delgado. Tampoco. Morante Almanza. Ya. Tampoco. Nanfuñay. Rain Nanfuñay. Falta. Mateo Pisfil. Ana Quintana. Ana Quintana. Donovan Ramírez. Presente. Ya. Ya. Hijo. Valeria Ruiz. Valeria Ruiz. Jem Frenzalas. Jem Frenzalas. Cristian Samaniego. Cristian Samaniego. ¿No se encuentra? Ya. Otro. Sebastián Sánchez. ¿No se encuentra? ¿No se encuentra? ¿No se encuentra? Sarmiento Rebolledo. Presente. Mi hija. Fabián Toledo. Fabián Toledo. Sí. Presente, mi hija. Yerick. 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 Presente, ¿no? Sí. Presente. Ya. A ver, ¿quién falta? Yo, mi hija. Wicho. Wicho. Sí, mi hija. Ya. Ya, ok. A ver, ¿dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está. Ya. Ya le he puesto su asistencia. Ya, Yerick, no te preocupes, te he puesto en la asistencia. Ya. También a tu primo. Presente, a Jami, se ve lo que ya funciona. Ya, ok. Ya. A ver, ya están todos en la lista. Somos dos, bueno, son ustedes dos en realidad. Cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Sí, son dos. Ya. Vamos, por favor, con el curso de geografía. Vamos a terminar esta materia. También abran en Cubicol lo que es geografía, ¿ya? Geografía, La Molina. Aquí está. Agraria. Ya. Ahí está también una pequeña lectura, ¿no? Y ahí una respuesta, esta respuesta es amplia. Bueno, ahí tienen, ahí tienen bastante para poder responder. Pregunta, la lectura está la respuesta. Video, ¿no? Y también el archivo. Descarguen el archivo, el documento. Ya, aquí está el documento, el archivo que les adjunté. Vamos a hablar referente a nuestro país. Cómo se divide, se conforma el territorio peruano. La diapositiva también. A ver, chicos, vamos a empezar el curso de geografía, ¿ya? A ver, justo iba a empezar. A ver, ¿quién acaba de ingresar, por favor? Sus datos. ¿Quién acaba de ingresar, por favor? A ver, por favor, los datos. ¿Quién acaba de ingresar? Dice acá, Factor Champa, ¿no? Factor Champa. Jairo Germán, Factor Champa. Jampier, a ver, Jampier, ¿te encuentras? Si no funciona el audio, por favor, escribe por el chat, ¿ya? ¿Es Jampier? A ver, chicos. Champa. ¿Factor Champa? Sí, él es Jampier, Jampier, Factor. Ya, ya, ok. Ya, ok. Sí, porque no estaba en la mañana. En la mañana no le he puesto asistencia a él. ¿Ya? A ver, ya, por favor, continuemos aquí. Desconecten los audios. Territorio del Perú, ¿ya? Vamos a hablar todo referente al territorio peruano. Por favor, chicos, desconecten el audio, si no se va a creer interferencia. Ya, ya, desconectenlo. El Perú, como ustedes ya sabrán, es una síntesis climática. O sea, el 70% de todos los climas a nivel mundial, ¿ya? Se encuentra en nuestro territorio, en Perú, ¿ya? Por eso le llaman país megadiverso. O sea, tiene de todos los países del mundo una parte, una parte, pero es un país, podemos decir, ah, dime. ¿Te escuchas? Sí, sí te escucho. Ah, ya. Ya, nada, mi hijo, si se ve malo. Ya, ya. Ya, hijo, no, no, sí se te escucha. ¿Ya? Nuestro país es un país diverso. Y, por tanto, es envidiado, podríamos decir, por muchos países extranjeros. Tiene múltiples factores que, a su vez, han contribuido en la existencia de nuestra megadiversidad. Primero, para hablar acerca del Perú, tengo que conocer la localización, quiere decir la ubicación, ¿ya? Esto es algo que ustedes tienen que aprender a cabalidad, o sea, tienen que aprender al derecho y al revés, o como si fuera la tabla de multiplicar, ¿ya? Es algo que ustedes tienen que dominar, tener nociones básicas de lo que es la geografía, principio de geografía. Ustedes saben que el globo terráqueo, ¿ya? De la parte horizontal hay una difusión de iguales proporciones, tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿ya? Yo les estoy explicando. Entonces, la parte intermedia, que divide al mundo por la mitad en partes iguales, en sentido horizontal, este es horizontal, ¿ya? Viene a ser la línea ecuatorial, o mejor dicho, la línea que traspasa y divide el país ecuatoriano, en Ecuador, ¿ya? Sebastián Sánchez. ¿Ya? No te viste en la clase anterior, ahorita estoy explicando el último tema que es geografía, ¿ya? Ya, vamos acá. Aquí en el tema de ubicación, por favor, tengan en cuenta, desconecten los audios, ¿ya? El mundo, ¿ya? Esta es la división imaginaria, son líneas imaginarias. El mundo, ustedes saben que es, tiene una forma semicircular, ¿no? No podemos decir completamente circular, ¿ya? Ahora, para dividir el mundo en partes iguales, tanto en la parte superior como en la parte inferior, tiene que haber una línea imaginaria, ¿no? En sentido horizontal que la divida. Esa línea que divide en partes iguales la parte superior de la parte inferior del planeta Tierra, se llama línea ecuatorial o ecuador terrestre. ¿Y por qué se le llama así? Porque esta línea justamente va a traspasar el país ecuatoriano, ¿ya? A eso se va a dividir, dice, se ubica el Perú, nuestro territorio, se ubica, y acá ustedes dénse cuenta que en esta pequeña partecita de acá que estoy señalando, viene a ser el territorio peruano, ¿ya? Ese es el territorio peruano, dice. Según la línea ecuatorial, según el establecimiento de la línea ecuatorial, nuestro país está ubicado en el hemisferio austral. ¿Qué quiere decir austral? En el hemisferio sur, ¿ya? Acuérdense, ¿cuál es el norte, el sur, el centro, el este, el oeste? ¿Ya? El norte, los puntos cardinales, y eso tienen que aprender al derecho y al revés. El norte, la parte superior. El sur, la parte inferior. El este, que es la parte derecha de nuestra, ¿no? Nuestra mano derecha viene a ser el este. En el lado izquierdo de nuestro cuerpo, o de tu mano izquierda, viene a ser el oeste, ¿ya? Por favor, eso tiene que aprendérselo a cabalidad. O sea, toda persona oculta sabe y se ubica muy bien los puntos cardinales, ¿ya? Eso tienen que aprender, porque hasta el día en que se muera, tienen que saber esto de los puntos cardinales. Imagínate que te pierdas en una zona que no conoces, y por no saber ubicarte ni saber cuál es tu norte, cuál es tu sur, cuál es tu oeste, o oeste, te puedes perder y también uno llegar a perder la vida, porque no sabe sobrevivir, no tiene conocimientos de geografía, o sea, de ubicación, ¿ya? Eso es lo primordial que uno tiene que conocer. Ahora, una vez entendiendo los puntos cardinales, recién voy a hablar aquí. ¿Por qué el Perú, el Perú en qué parte se ubica más? ¿Nuestro territorio en qué parte se ubica más? ¿En el hemisferio norte o en el hemisferio sur? En el hemisferio sur, ¿ya? Claro. Ahorita, chicos, todavía no intervengan, todavía no intervengan, yo les voy a pedir intervención, ¿ya? Después les voy a pedir intervención para ver si aprendieron lo que expliqué. ¿Ya? Un ratito voy a conectar mi cargador, porque parece que se me quiere desgastar la batería. ¿Ya? Un ratito. Ahí está, ya está. Ya lo conecté. ¿Ya? Ahora sí. Ya, escuchen bien. Vean a detalle la imagen. En esta parte, según la línea ecuatorial, ¿ya? La parte superior que viene a ser la A, toda esta zona, es el hemisferio norte, o sea, la parte superior. La parte inferior, esta parte es el hemisferio sur, pero también se le llama hemisferio austral. O si no, de otro modo, también le puedo decir hemisferio meridional. O sea, tiene tres nombres distintos. El hemisferio sur tiene dos nombres adicionales, ¿ya? El hemisferio norte también, en lugar de decir hemisferio norte, le puedo decir hemisferio boreal. O si no, también hemisferio septentrional. ¿Ya? Ahora, ¿dónde se ubica? Según la línea ecuatorial nuestro territorio. En sí, estamos ubicados dentro de lo que es el hemisferio sur, o el hemisferio austral. No estamos dentro de lo que es el hemisferio norte, ¿ya? Ahora, según el meridiano de Greenwich. Ahora, si yo quiero dividir el mundo en dos partes de igual proporción, de igual tamaño, pero en sentido vertical, ¿ya? Este es el sentido vertical, de este modo es vertical. Si yo quiero dividir esto, se va a dar según la línea imaginaria de Greenwich, ¿ya? Y Greenwich se encuentra traspasado del país de Inglaterra, o sea, en la Gran Bretaña, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo que guiarme de lo que es el este y el oeste, ¿ya? Según el este y el oeste, y acá solamente lo que es el norte y el sur. La línea ecuatorial es según hemisferio norte, hemisferio sur. En cambio, en el meridiano de Greenwich, es el hemisferio este, ¿ya? Este es el hemisferio este, porque este es mi parte derecha, y este es mi hemisferio oeste, que viene a ser mi parte izquierda, ¿ya? Ahora, ¿cómo se llama? No voy a decir hemisferio este, no, suena feo. No voy a decir tampoco hemisferio oeste, porque también suena feo, suena horrible, no tiene buen sonido. Entonces, ¿cómo le tengo que decir al hemisferio este? Tengo que decirle mejor hemisferio oriental, ¿ya? Esto es el hemisferio oriental. Y el otro lado, la parte izquierda, viene a ser el hemisferio occidental, no voy a decir hemisferio oeste, ¿ya? Sino occidental, hemisferio occidental. Ahora, la pregunta clave, según el meridiano de Greenwich, ¿el territorio peruano, el territorio peruano, ¿dónde se ubica? ¿En el hemisferio oriental o en el hemisferio occidental? Fíjense bien, aquí está el mapa, ¿ya? En el occidental. En el occidental. Entonces, nuestro país se encuentra en el occidental. ¿Se entendió, no? Todo esto está sencillo. Facilito. Es como aprender matemática, ¿ya? Es como aprender una resta, una multiplicación, ¿ya? Ahora, también, a la par de Ecuador, la línea ecuatorial y del meridiano de Greenwich, también tengo que ubicar a mi país según América del Sur. O sea, ¿dónde se encuentra ubicado mi país con respecto a América del Sur? Todo esto es América del Sur, ¿ya? Saben muy bien ustedes que América, todo el continente americano es este, ¿ya? Todo esto es el continente americano. En este dibujo se ve aquí. Solo que esta es América del Norte, esta es América Central y esta parte América del Sur. Y solamente en la siguiente diapositiva se ve solo América del Sur, ¿ya? Ahora, dice, según nuestro territorio en América del Sur con respecto a América del Sur, nos encontramos en la parte central, en la parte central de América del Sur, ¿ya? Dense en cuenta, el territorio peruano está en la parte céntrica de América del Sur. ¿Pero en qué lado? ¿En el occidente o en el este? ¿En el occidente? Ajá, en occidental. Ajá, correcto, porque este es el este. Esta parte es el este. Dividamos América Central en dos partes iguales, pero en sentido vertical, ¿ya? En dos partes iguales, pero en sentido vertical, vendría a ser esto, ¿sí o no? Esta, más o menos, esta línea imaginaria. Entonces, para este lado viene a ser el, la parte oriental, que viene a ser el este, y esta es la parte occidental, que viene a ser el oeste. Entonces, como dice acá, se encuentra en la parte central y occidental el Perú de, con respecto a América del Sur, ¿ya? Es facilito. Si yo te pregunto en el examen, tienes que ubicarte de ese modo, sabiendo tus puntos cardinales, porque si no sabes dónde está el norte, dónde está el sur, el este y el oeste, me vas a decir cualquier cosa, ¿ya? Así de simple, no es necesario memorizar, simplemente aprender los puntos cardinales, ¿ya? Ahora, en la superficie. ¿Cuál es la superficie del Perú? ¿O qué cosa es la superficie? ¿Cuál es la definición? La definición es el área continental. ¿Qué quiere decir el área continental? El suelo, ¿ya? El suelo, la parte, la parte sólida de la tierra. Eso quiere decir, conforma el área continental como también la vía marítima. Porque ustedes saben que debajo del mar, debajo de los océanos, hay tierra, ¿ya? O sea, una parte de mar, ustedes saben que de las costas del Perú hay un cierto límite que es llamado mar peruano. Entonces, todo ese territorio debajo de esas aguas que hay tierra, ¿ya? Con respecto a nuestro territorio también que se ve y que no hay tierra, sino es suelo firme, ¿ya? Todo eso se le llama superficie. Toda esa conformación, tanto el suelo, el área continental, o sea, del continente, una parte del continente, como también el suelo marítimo que conforma nuestro país, se le llama superficie, ¿ya? Para luego obtener el área total, o sea, de la totalidad. Tanto del mar peruano como el suelo que está en, ¿no? De nosotros, en nuestro territorio, viene a ser la superficie. Ahora, ¿sabías que estos son datos que tú tienes que saber con respecto al Perú? Dice que el Perú, en su superficie, o sea, tamaño de su territorio, según el tamaño de su territorio, a nivel mundial nosotros ocupamos el 19 lugar, el 19, ¿no? El décimo noveno lugar, ¿ya? Décimo noveno lugar, o sea, el puesto número 19. Ahora, con respecto de toda América, con respecto de todo el continente americano, nuestro país se ubica en el sexto país más grande de América, ¿ya? Sexto país más grande, porque a nosotros nos supera Brasil. Miren, Brasil es mucho más amplio, tiene más territorio, ¿ya? Con respecto a América Latina, o sea, todos los países que solo hablan español, que solo hablan español y que están en el continente americano, porque en América del Norte, México es latino. ¿Por qué? Porque habla español. Pero no está Estados Unidos, no está Canadá, no está Alaska, porque ellos hablan otro idioma que viene a ser el inglés, ¿ya? Ahora dice, América Latina, con respecto a todos los que hablan español y que están en América del Sur, porque Brasil también está dentro de lo que es latino, ¿ya? Nosotros ocupamos el cuarto lugar, o sea, el cuarto país más grande, ¿ya? Ahora, con respecto a América del Sur, solamente de América del Sur, nosotros ocupamos el tercer país más grande. Dense cuenta, primer lugar ocupa Brasil, segundo lugar ocupa Argentina, y tercer lugar nuestro país, que es el tercero más grande en América del Sur, ¿ya? Ahí, mirando la imagen, aquí está la evidencia. Ahora, los límites, fácil. Con saber cuál es mi norte, cuál es mi sur, mi este y mi oeste, yo voy a sacar un 20, una buena nota, nada más que la misma pregunta es sin mapa, ¿ya? Sin mapa, porque uno tiene que saber ubicarse dónde está. Miren, este es el territorio peruano, ¿ya? Esta parte, el territorio peruano. Ahora, en la parte superior, tenemos aquí en el lado occidental, el Ecuador. En el lado oriental, que viene a ser el este, Colombia, ¿ya? Parte norte, parte superior. Por eso yo he puesto este dibujo, este estrella en la cual indican los puntos cardinales. Norte, parte superior, ¿ya? Norte, parte superior. Sur, ustedes vean ahí, parte inferior. Este, parte derecha. Parte derecha, este. Y oeste, oeste, parte izquierda, ¿ya? Ahora, según el territorio peruano, al norte, ¿con quién limita? Al norte. Con Ecuador y Colombia. Con Ecuador y Colombia. Pero en este caso, pero en este caso, miren, aquí dice noreste. Luego dice sureste, y luego acá este y propiamente oeste. Ya, ahora, les voy a tratar de mostrar un mapa en la cual se ve casi toda América del Sur, ¿ya? Acá. Ya. Aquí mejor, a grandes rasgos para que ustedes vean. Por el norte, ¿por qué dice solamente Ecuador? Porque la parte superior, ¿ya? Colombia, claro, pero no es tanto. Más está por este lado. Por el norte, más nosotros estamos por este lado. Miren, ustedes guíense aquí. Por el norte, es la parte superior. ¿Sí o no? Esta es parte norte. Ya. Pero ustedes me dirán, Miss, pero es Colombia y Ecuador. Sí, 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 es cierto. Es Colombia y Ecuador. Pero en Ecuador más ocupa la parte norte a la parte superior, a comparación de Colombia. Colombia ya es casi superior. Miren. Acá, parte inferior, norte, viene a ser esto. Es como decir, a ver, partan por tres partes iguales el país, ¿ya? Tres partes iguales en sentido horizontal. Esta es la primera parte. Esta es la segunda parte. Y esta tercera parte viene a ser la parte sur. Parte sur, parte norte y la parte central, ¿ya? Supongamos dividimos así en tres partes iguales a nuestro país. Entonces, en la parte sur, la totalidad de la parte sur, que viene a ser esta línea. Mejor les voy a poner unas líneas, ¿ya? Para que entiendan. Les voy a poner unas líneas para que puedan entender, porque se van a confundir. A ver. Les voy a colocar estas líneas. A ver, no está derecho. Ya, ahora sí. Y esto acá. Ya, creo que sí, ya está centradito. A ver, esta parte un poco más abajo. Más o menos, sí. Ya. Ya. A ver, chicos, ofrecen atención para que ustedes me entiendan. ¿Ya? Para que me entiendan. Miren. Si yo divido a mi país, ¿ya? En tres partes iguales. A ver, de otro color mejor, porque no se ve bien, creo, las flechas, como que se ven oscuras. Y no tiene mucho tamaño tampoco. ¿Ya? Voy a, voy a, este, voy a darle más grosor a la imagen. Ya. A ver. Acá. Que sí, cuatro. Voy a ponerle cuatro. Acá también cuatro voy a poner. Este es un cálculo matemático. Ojo que la geografía tiene que ver con las matemáticas. Uno quiere ser geógrafo, o sea, dominar el lugar donde se encuentra. Es como decir, este, tú vas a Rusia, ¿ya? Un ejemplo. Si tú te vas a Rusia y eres una persona preparada, una persona que quiere tomar este, que quiere ir a ese país, pero, pero conociendo al país donde vas a llegar. O sea, hay gente que, que estudia el, el país en el que va a viajar. O sea, no se aventura así nomás, sino que le gusta investigar y conocer cómo es el país en la cual va a llegar. De la cual va a llegar. Entonces, si yo fuera el caso viajo, yo tengo que saber cómo es su clima, qué cosa tiene, si tiene selva, si tiene desierto, no tiene. Y si por X motivo me pierdo en dicho país, Dios no quiera, por X motivo me pierdo, entonces como yo ya tengo conocimientos de geografía, voy a poder ubicarme. Si tengo un mapa, voy a saber interpretarlo y llegar a mi destino. Por eso es importante la geografía, para poder evitar algún tipo de, de atropello contra tu vida. Porque hay gente que se aventura sin conocer cómo es la geografía del lugar, cómo es el suelo, el terreno de ese lugar y pueden llegar a morir. Así ha habido casos de gente, ¿ya? Jóvenes. Entonces, por ello es importante saber la geografía y también saber cuál es, este, cuál es la latitud, la longitud, el norte, el sur, el sureste, suroeste, o sea, eso, esas cosas son vitales, importancia para yo conocer, ¿ya? Ya, creo que sí se ven las imágenes. Sí, uno y cuarto, yo, yo entiendo, chicos, sí, ya, me estoy explayando demasiado, ¿ya? Ya, ahora rápido, esta es la parte, esta está dividida en tres partes iguales, ¿ya? El norte viene a ser esto, este es el norte, este es el sur, este es el centro. Entonces, por el norte me dice solamente Ecuador, ¿por qué? Porque en el norte, ¿ya? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál ocupa más territorio con respecto a mi país, ya? Yo no pongo Brasil, no, de hecho que no, porque solamente tengo que abarcar esta cuadratura con respecto a cuál es el norte, el sur, ya. O sea, mayor ocupa Ecuador, mayor territorio en la parte norte ocupa Ecuador, y por eso Ecuador. Noreste, noreste, ¿cuál es? Norte, este es el norte. Mi este, ¿cuál es? Este viene a ser esta parte, ¿no? Este es mi este. Entonces, ¿cuál es? Colombia. Colombia mayormente ocupa la parte este, porque también si lo divido por partes iguales, ¿ya? Para que ustedes entiendan, mejor voy a poner otra línea también, a ver, insertar. Ay, ¿dónde está? Acá está. Ay, ya no quiere ponerse. ¿Dónde está? ¿Dónde está la...? Ay, Dios mío, cuando necesito la línea, nada. Ahí está, ahí está. A ver, chicos. Ya. Ya. Ya, ahora sí. Ya. A ver. Yo, porque he puesto esta línea en la parte central, en sentido vertical, ¿ya? En sentido vertical, para que se den cuenta que esta parte es el occidente, y esto vendría a ser el oriente, o sea, la parte este, ¿ya? Ahora, según el noreste, o sea, parte superior, pero este, ¿cuál ocupa más territorio? ¿Ya? Con respecto. No me, ustedes, con respecto así a esta línea, sería cuál, noreste, Colombia, ¿ya? Colombia. Entonces, por ello acá dice, Colombia, noreste, Colombia, el este, solamente el este, todo lo que es el este, la parte este, ¿cuál mayormente ocupa? Brasil, ¿ya? Brasil. Ahora, en la parte sur, ¿con respecto a qué país más en la parte sur? Viene a ser este Chile, ¿ya? Sur, solo Chile. Vale, sureste, sur, o sea, parte inferior, este viene a ser la parte sur, pero en el este, Bolivia, ¿ya? Y el oeste, o sea, el oeste, ¿cuál es el límite? El océano pacífico o también llamado mar de grau, ¿ya? Océano pacífico o mar de grau, esos son los límites del Perú. Ahora, la división política del Perú, ¿cómo está distribuido? Es el siguiente. Hay un proceso de regionalización, ¿qué quiere decir? Lo que se quiere en los futuros años es que se establezca regiones, divisiones, más divisiones en nuestro país. Ahora, ¿en qué sentido se divide? En departamentos. Nuestro país no es solo un solo lugar, o sea, no es solo llamado este Lima, sino también llamado Junín, Paz, Cucallal, Iguánuco, San Martín, los diferentes departamentos que conforman todo el Perú. Dice que es una unidad territorial, geoeconómica, o sea, de la tierra, en la cual este, por ejemplo, la minería, ¿no? Este, la metalurgia, todo lo que debían hacer con extracción de minerales y diversidad de recursos naturales. Eso es lo que caracteriza al territorio peruano, ¿ya? Sociales e institucionales. Ahora, nuestro país dice, en total, ¿cuántos departamentos hay? En total, hay 24 departamentos. Estagna, Puno, Madre de Dios, Cusco, ¿no? Todo lo demás. Todos estos que ustedes ven, las divisiones, vienen a ser departamentos. Ahora, de regiones. Regiones son 25, pero mí, ¿pero por qué 25 si usted me está diciendo que son 24? Pero una cosa son departamentos y otra cosa son regiones. Región también incluye al Callao, ¿ya? Dentro de Lima, también el Callao es considerado una región. Por eso hay 25 regiones. Ahora, provincia. Por ejemplo, una cosa son provincias, miren, 195 provincias y 1,850 distritos, ¿ya? Provincia quiere decir, de un departamento hay unas divisiones. Por ejemplo, en Lima tiene, por ejemplo, este, que podemos mencionar San Juan de Lurigancho, se encuentra el cercado de Lima, se encuentra La Victoria, ese es una, esos son distritos, ¿ya? Lo que he mencionado son distritos, pero provincia puede ser este, Guarmey, puede ser este, Huacho, la zona de Huacho, esa es una provincia. Miren, para explicarles mejor, he puesto el departamento de Ayacucho, ¿ya? De Ayacucho para poderles explicar con mayor detalle. Para este lado de aquí, ¿ya? Todo esto es Ayacucho. Ayacucho está ubicado en esta parte, ¿ya? Esta parte que tiene la forma de un ave con pico largo, ¿ya? Parecido a una avecita. Vamos a tomar referencia. Este es un departamento, Ayacucho, ¿ya? También es considerado una región. Bueno, ahora, Ayacucho está dividido, no es que solamente se llama Ayacucho, no, está dividido en Guanta, Lamar, Huamanga, Cangallo, Víctor Fajardo, Vilcahuamán, Huancasanco, Sucre, Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sarasara. O sea, cada una de estas divisiones que está dentro del departamento de Ayacucho, estos son provincias, ¿ya? Estos son provincias, provincias de Ayacucho. Igualito sucede con otros departamentos del Perú, que hay divisiones dentro de este departamento, no solamente llamado Ucayale Asecas o Ayacucho Asecas, sino que tiene divisiones dentro de cada departamento. Y esto se le llama provincias, ¿ya? Por eso que hay menos, hay menos cantidad en provincia. A comparación de distritos que es mayor, distrito ya es mayor. Miren, aquí, este mapa de acá, ustedes ven la mar, ¿no? La mar está aquí, en letra mayúscula. Guanta está aquí, sí. Pero acá hay distritos. Por ejemplo, en la mar figura Antacorral, Acapa. A ver, dice Copenoca, Compenoca. Por ejemplo, mi mamá es ayacuchana, ¿ya? Mi mamá nació en el departamento de Ayacucho, en la región de Ayacucho propiamente, ¿ya? Para que ustedes entiendan este ejemplo. Ella nació en Ayacucho, departamento de Ayacucho, provincia Cangallo. Mi madre nació en provincia Cangallo, dentro del departamento de Ayacucho. Y distrito Chuschi, ¿ya? Chuschi está aquí. Miren, aquí está Cangallo. Esta es una provincia. O sea, ocupa esta extensión de territorio, más o menos. Esta extensión de territorio es Cangallo, que es una provincia. Pero la provincia se divide en distritos. Se divide en distritos la provincia. ¿Qué quiere decir? Cangallo tiene varias provincias. Está, por ejemplo, aquí dice Depósitos, Caniri, Liliana. Y también por acá está Chuschi. Chuschi, sal de gema. Ya, mi madre nació en el departamento de Ayacucho, provincia Cangallo, distrito Chuschi. Ya, aquí está Chuschi. Y ustedes saben que Chuschi fue golpeado en la época de terrorismo, en los años 80, aquí en nuestro país. Ya, ella nació aquí. Ya, en esta pequeña partecita del territorio peruano, mi madre nació. Por eso les estoy poniendo como ejemplo el departamento de Ayacucho, Malta. Ayacucho. A ver. Voy a preguntar a cualquiera. A Toledo. ¿Cómo se divide nuestro país? A ver, yo te voy a poner acá el mapa. Ya, Toledo. A ver, explícame. ¿Cómo se divide el territorio peruano? ¿Cómo se divide el territorio peruano? ¿Primero qué? ¿En qué se forma? ¿O del norte? A ver. No, no, no. Primero, el territorio peruano, ¿cómo está dividido? ¿Cómo se divide el territorio peruano? Ah, por distrito. ¿Cómo se conforma primero? No, no, no. Eso es lo más pequeño. Lo más pequeño son distritos. Ah, departamentos. Primero. En departamentos, ya. Y la división del departamento, o sea, las divisiones de cada departamento, ¿cómo se llaman? ¿Regiones? Divisiones, divisiones de cada, no, regiones, mira, es otra cosa. Mira, yo te voy a explicar. Ayacucho es un departamento, ¿sí o no? Ya. A ver, hijo, ya, es un departamento. ¿También se le puede llamar región, sí o no? A ver, lee, lee, sí, ¿ya? Si yo te hablo, Ayacucho es departamento. Y también se le dice región Ayacucho. Departamento de Ayacucho, pero también se le llama región de Ayacucho. Igualito, Ucayali. ¿Es departamento, sí o no, de Perú? ¿Es un departamento Ucayali? Ya. Y también se le puede llamar región Ucayali, ¿sí o no? Sí. Sí. Ya. Entonces, ya, correcto. Ya, ahí no hay ninguna, y ¿por qué hay 25? A ver, hijo, ¿y por qué hay 25 regiones y no es igual que la cantidad de departamentos? A ver, ¿por qué? Porque se le cuenta Callao también como una región. Ahí está, correcto, ¿ya? Esa es la división de departamentos con regiones. Ahora, yo te explico. Y la división de un departamento, supongamos que elegimos Ayacucho, ¿ya? Ayacucho es un departamento también llamado una región. Ahora, ¿cómo se divide un departamento? ¿En qué se divide un departamento? ¿En qué se divide? En provincias. En provincias, muy bien. Entonces, ¿cuáles son las provincias de Ayacucho? A ver, mencióname tres. Tres provincias de Ayacucho. Huancazanco. Ya. Cangallo. Y Huamanga. Huamanga, ya. Entonces, ¿tú te das cuenta? Al igual que pasa en Ayacucho, ¿también sucede en Cusco? ¿Sí o no? ¿Tiene provincias o no tiene provincias? Igual, en Puno, Madre de Dios, Loreto, Ucayali, Amazonas, Cajamarca, o sea, en todos los departamentos, todos los departamentos se dividen en provincias, ¿ya? Por eso hay más cantidad a comparación de departamentos. Ahora, ¿ahí quedó? O también las provincias de Ayacucho tienen divisiones. ¿Se divide también las provincias de Ayacucho o no? Sí. O solamente se le llama a Lucana. Ah, muy bien, correcto, hijo. La división de una provincia, ¿cuáles son? Está conformada por varios, ¿qué? Distritos. Varios distritos. A ver, mencióname, por ejemplo, yo te voy a decir de, a ver si es que logras ver, aunque no creo que veas, no creo que veas. A ver, Lucanas. Más o menos. Mención a los distritos. A ver, Lucanas, dime, de Lucanas, ¿cuáles son un distrito o dos distritos? Pirhuá y San Juan de Lucanas. Ahí está. Ya, entonces, estas son las divisiones que están dentro del territorio de Lucanas. Está dividido, dice, en San Juan Lucanas, de Lucanas, Puccio. Puccio también está, Pirhuá y Proyecto Pozo Rico. Así se llama el distrito, ¿ya? Yo les puse el ejemplo de mi madre. Ella nació en Ayacucho, departamento de Ayacucho, región de Ayacucho. Ella nació en la provincia de Cangallo, dentro del departamento de Ayacucho, pero nació en el distrito de Chuschi, ¿ya? Chuschi, que es una división de lo que es la provincia de Cangallo. ¿Sí se entiende, no, chicos? Sí se entiende. Ahora, ¿cuánta cantidad de distritos hay? Miren, ¿cuánta cantidad de distritos tenemos en el mundo? Incluyendo el Callao. Ojo, incluyendo al Callao. Mil ochocientos cincuenta distritos en todo el país. Mil ochocientos cincuenta distritos. Por ejemplo, distrito del Callao, La Perla, podemos mencionar Bellavista, ¿ya? La Perla, Bellavista. ¿La Punta? La Punta, ajá, correcto. Otro propiamente llamado Callao, ¿ya? Porque hay un distrito que se llama Callao, no tiene otro nombre. Otro, a ver, otro, por ahí se me pasa, creo. Carmen de la Legua. Carmen de la Legua, correcto, correcto, ¿ve? Entonces, incluido todos los distritos, tanto del Callao, Lima, Junín, hay mil ochocientos cincuenta provincias. Solamente ciento noventa y cinco, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los límites del Perú? Ya, yo no quiero, este, a ver, ¿te acuerdas de la división que hice? De esta división que hice. Ya. A ver, hijo, muy bien, ¿ah? Muy bien, más bien, Guamantoma. A ver, ayúdame, Guamantoma. ¿Cuál es el norte de nuestro país? ¿Cuál tiene más parte norte de nuestro país? Este es el norte, ¿ya? Este es el norte, este es el sur, este es el centro. Solamente que acá, en este lado, ya viene a ser el oriente, que viene a ser el este, y este es el occidente, ¿ya? De nuestro país. A ver, ¿cuál es el norte? Ya, a secas, sin decirme noreste, sin decirme noreste, hijo, ¿ya? Sin decirme del noreste, sin decirme del sureste. Normal, así como tú creías que era. A ver, dime tú, ¿cuál es el norte? ¿Qué país es conforme al norte? ¿Quién, mi hijo? De Perú. ¿Cuáles son los límites del norte del Perú? Ajá, el norte del Perú. ¿Qué país se conforma al norte del Perú? Ecuador y Colombia. Ya, correcto, correcto. Ya, así nomás, sin decir sureste ni sureste. Ya, ¿el sur, cuál es? Sur, sur, para ti. Ajá, sur. Chile. No, Bolivia. Ya, Chile y Bolivia, correcto, correcto, ya. Ahora, el oriente, parte este del Perú. El territorio donde, ¿con quién limita la parte este del Perú? Parte este. De Brasil. O sea, tu parte izquierda, Brasil. Parte oeste, ¿con quién limita el Perú? Parte oeste, ¿con quién limita el Perú? ¿Con Ecuador? Hijo, hijo, parte oeste, parte izquierda. ¿El océano Pacífico? El océano Pacífico, correcto, el océano Pacífico, muy bien, ya. El océano Pacífico. Yo les pregunto, porque quiero saber si ustedes saben cuál es su norte, cuál es su sur, cuál es su oeste y el oeste, ya. Obligado, tienen que saberlo. Este viene a ser tu parte derecha, ya. Toda tu parte derecha viene a ser el este. Toda tu parte izquierda viene a ser el oeste. Pero como la totalidad de la parte oeste viene a ser el océano Pacífico, solo mencionamos en el oeste el océano Pacífico. O también se le puede decir mar de grau, ya. Si me ponen mar de grau o océano Pacífico, está bien, es correcto, ya. Ahora vamos en la actividad. Por favor, presten atención aquí. Para que puedan hacer la tarea, ya. En la número uno, quiero que expliques el proceso de regionalización, o sea, ¿qué es regionalización? Y para ello está la respuesta aquí, ya. Aquí está la respuesta en el archivo Word. ¿Qué es proceso de regionalización? Aquí está su concepto, ya. Establecer regiones, entablar una unidad territorial, ¿no? Y que haya, este, este territorio tenga también, pues, una gran diversidad de recursos naturales, ¿no? Lo que proporciona la naturaleza. Vamos acá, a ver. En Word está así, ya. En Word está de esta manera. En la 2 no es nada para escribir. Simplemente acá tú tienes que dibujar. En la 2 tú tienes que dibujar, ¿ya? Ahorita voy a explicar en qué sentido dibujar, porque algunos quizás se me asustan, porque no saben dibujar. Pero es fácil. La 2 es sencillo. La 2 dice, elabora un gráfico donde localices al Perú, utilizando como referencia al Ecuador terrestre y al meridiano medallional. Ya. Facilito. Yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que dibujar el hemisferio, o sea, una parte circular, y acá dibujar América, y solamente tengo que pintar lo que viene a ser el continente, el territorio peruano, ¿ya? Voy a hacer, voy a hacer esto. Para que ustedes entiendan la tarea de la 2. Ya. Entonces, yo lo que tengo que hacer es hacer solo una circunferencia. Ya. Ya. He realizado la circunferencia. En la 2 dice, elabora un gráfico donde localices al Perú. Ahí tienes que usar la línea ecuatorial y tienes que usar el meridiano de Greenwich. Ya. Aquí ya está ilustrado la línea ecuatorial. Y también ya he señalado el hemisferio norte y he señalado el hemisferio sur. Y lo que me pide es utilizar las 2 líneas imaginarias, que es el Ecuador o la línea ecuatorial propiamente. Ya. Y otro es el meridiano de Greenwich. Y lo separamos en este y en este, ¿no, Miss? Claro, pero en uno solo yo quiero que lo ilustren. ¿Ya? En uno solo. Entonces, acá me falta la línea en sentido vertical. Yo tengo que insertar la línea en sentido vertical. A ver, tengo que poner esto. ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? Ay, Dios. Cuando yo necesito la flechita, nada. Se pone. Ah, en forma, en forma. Ya. Ustedes lo que tienen que poner es de este modo. ¿Ya? Entonces, acá tengo la línea, el meridiano de Greenwich. ¿Ya? Este es el meridiano de Greenwich. No se ve encima. ¿Ya? Lo que me gusta. Que esta máquina se pone como yo quiero cuando yo necesito. Ay, Dios mío. Ya. Ahí está. Este es el meridiano de Greenwich. ¿Ya? Esta parte. Esto de aquí, el ecuador terrestre. Entonces, ¿dónde se encuentra mi...? Tengo que señalar. ¿No? Más que nada, lo que yo quiero es que tú me señales estos puntos con respecto al Perú. Pero el Perú trata de dibujar, esta parte de América del Sur trata de dibujarlo aquí, cercano. ¿Ya? Cercano a esta línea del meridiano de Greenwich. Solo que acá no se ve, pues, este céntrico, este América del Sur más céntrico al meridiano de Greenwich. ¿Ya? O sea, tienes que apegar esta parte más para este lado. Para este lado de aquí. ¿Ya? Hasta aquí. Ahora, de aquí tú tienes que señalar, como ya está escrito acá. A ver, formas. También tengo que poner formas. ¿Perdón? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese pequeño enlace? Aquí está. Esto. Eso es lo que me gusta que se ve, digo yo. ¿Perdón? ¿Dónde está? Otro, otro, otro. Ay, no. Es lo contrario. Ya. 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 Chicos, no sé por qué me pasa esto. Cuando yo quiero seleccionar. Dios mío. Ya. La idea es que acá me pongan unas líneas corchetes. Ya. Acá, corchetes así como esto. En este sentido. Y me pongan hemisferio oriental. Y acá, hemisferio occidental. ¿Sí entienden, no? Las dos líneas en una sola representación geográfica. O sea, en un solo dibujo. En una sola circunferencia que esté el meridiano de Greenwich. Se señale el hemisferio, el hemisferio oriental y también el hemisferio occidental. ¿Ya? Y a la par también el ecuador terrestre junto con el hemisferio norte y el hemisferio sur. A ver, ¿tienen una duda ahí? ¿Se me entiende o no se me entiende? Porque creo que yo tampoco. Yo sí. ¿Sí? ¿Sí se entiende, chicos? Sí. Se entiende. ¿Sí? ¿Ya? O sea, yo quiero que me representen en una sola circunferencia lo que es la línea ecuatorial, también el meridiano de Greenwich. Acá que figure lo que es hemisferio oriental, hemisferio occidental, ¿no? Igualito solo que en uno solo. O sea, estos dibujos, estas representaciones de aquí, sean una sola. Que esté tanto la línea, el meridiano de Greenwich, acá. Y también figure el hemisferio oriental como también el hemisferio occidental. Ojo que tiene que estar dibujado aquí América. En especial ustedes pinten, pinten la zona que es Perú. O sea, más o menos ubiquen dónde se encuentra el Perú en América del Sur, ¿ya? Y acá esta partecita lo pintan, haciendo referencia a que esto es el territorio peruano, ¿ya? Eso tiene que estar presente, ¿ya? Pintar esa partecita de acá que viene a ser el territorio peruano. ¿Eso ocupa una hoja o media hoja? No, será media hoja nomás, en su cuaderno, ¿ya? Es fácil dibujar un círculo y luego en ello, pues, el continente americano, nada más. Pero más, por favor, traten de incidir en América del Sur. Más importante es dibujar América del Sur, ¿ya? Es un pequeño dibujito nomás. No quiero que me hagan gran cosa tampoco, ¿ya? Y la tres, vamos con la tercera pregunta. La tres dice, define los siguientes términos. O sea, tienes que buscar los significados. ¿Qué significa centralismo? ¿Qué significa o cuál es su concepto de región? ¿Qué significa límite? ¿Qué significa frontera? ¿Qué significa límite? Esa vendría a ser toda la tarea en geografía. Toda la tarea en geografía. Ahora, acá, en el foro, por favor, lean bien. Habla con respecto al Perú. La gran cantidad de cosas que nuestro país presenta. Y la pregunta clave es, ¿por qué el territorio del Perú es tan importante? Ya, esto lo sacas de acá de la lectura. Ahí tienes bastante para responder. Ya, la lectura te brinda información de por qué el Perú es tan importante o es tan resaltante, ¿no? A diferencia de otros países, que es lo que tiene. A ver, por acá, un ratito, chicos, vamos a terminar con esta parte. Parecía que tenía un videíto corto, nada más. No hay, no hay, no hay. Vamos a ver este video, ¿ya, chicos? Rápido, rápido, vamos a verlo. Este video no tiene mucho tiempo. Sí, es menos de dos minutos. Ya, menos de dos minutos. Yo les paso el enlace. Hemos empezado un poco tarde, chicos, ¿ah? A la una, a las nueve y media no se han conectado. A ver, sí, pero ya vamos a acabar. Ya, ya vamos a acabar. A ver, por favor, seleccionen el enlace. Ya, todos, por favor, seleccionen el enlace. Amplifiquen la pantalla y observemos a detalle. Y bueno, podemoskear la pantalla, el enlace. Gracias. 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 Entonces, chicos, nos despedimos. Buen fin de semana. Por favor, todos los viernes tenemos clase a partir de las 9 y media. ¿Ya, chicos? Todos los viernes mismo. Sí, todos los viernes, todos los viernes, ¿ya? Vayan avanzando. Terminamos. Avancen la tarea hasta el domingo. Después ya no se acepta tarea. ¿Ya? Vayan avanzando hoy día. Acuídense, chicos. Dios los bendiga. ¿Ya? Chao, mis, cuídese. Chao, chico, cuídese. Chao, mis, cuídese. Obedecer a la tía, mamá. Obedecer a los padres, siempre es bueno obedecerlo. Vea, Sánchez, te quedas, ¿ah? A ver, ¿está Sánchez o se ha ido? Sí, niño, ¿dónde está? Ya se fue, ya de hace rato, mis. Uy, está chiquito, se quedó antes. Yo le quería explicar la tarea. Ya, bueno. Todo está en Cubicol, chicos. Por favor, me responden el foro. No se olviden. No se olviden. No se olviden.